Bueno, esto va a depender bastante acerca de qué tipo de lentes es lo que nosotros vamos a estar hablando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya sea de repente una lente convexa o lente divergente tal vez como la vemos ahí. Bueno, en el caso, por ejemplo, de una lente convergente nosotros vamos a ver que la lente se ha formado mediante la limitación de dos superficies esféricas. Claro, superficies esféricas cristalinas. Pero lógicamente esas esferas tenían uno determinado radio, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a contar en primer lugar por esta parte. Entonces, el radio formado por esta parte tal y como lo pueden ver acá por ejemplo, el centro de curvatura C1, ¿no? Por eso que siempre hemos puesto ahí C1 es porque formamos un radio el cual estaba dado de esta manera al cual le llamábamos R1. Pero como ese radio se va a encontrar tal y como lo puedes observar en la zona real del objeto, entonces nosotros podemos decir que este radio es netamente positivo. Claro. Ahora, la segunda superficie que tú estás observando que vendría a ser C2 obviamente va a generar otro radio que va a dar origen, lógicamente, al límite posterior, ¿no? Claro, este sería el radio R sub 2. Pero si tú te das cuenta este radio R sub 2 se encuentra limitado por la zona virtual. O sea, por lo tanto, oiremos que el radio R sub 2 sería negativo. Tal y como vemos, ¿no? ¿Por qué progresar? Porque se encuentra o sea, forma obviamente el segundo límite mediante la esfera que tú estás viendo, ¿no? Este todo es una esfera y este es el radio. Pero es negativo porque está en la zona virtual. Mira, el radio se extiende en la zona virtual. Fue eso. Muy bien. Es importante saber definir esos aspectos, ¿no? Además, este... influenciar con respecto a lo que viene a ser el foco, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el foco con respecto al objeto y acá el foco con respecto al elmar. Tal y como lo podemos ver, ¿no? Entonces, inmediatamente veremos esta de acá vendría a ser la distancia focal. Bueno, que podría estar acá o acá, ¿no? Dependiendo. Bueno, está moviendo esa parte, ¿no? Está moviendo. O de repente puede estar acá puede ser positivo o puede ser negativo. Bueno, no importa. A ver, en el caso, por ejemplo, de una lente divergente este tipo de lentes se ha preparado pero de manera opuesta. O sea, ahora las superficies que le dan también son superficies esféricas las que le dan forma pero ya van por el otro lado. ¿Cómo es eso, profesor? De que esta curva que vendría a ser la primera parte la parte frontal de la lente va a estar generada por un radio que parte de acá. A diferencia que el otro partía el radio por acá, ¿no? Ah, ya. O sea, el primero, profesor. ¿Quiere decir que el radio de R sub 1 parte de acá? Por supuesto. R sub 1 parte de ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, pero como está en la zona virtual en este caso el radio de R sub 1 sería negativo. Ah, interesante. Y el radio de R sub 2 que da forma a la superficie final de la lente está en la zona real. y si está en la zona real tú sabes que todo lo que está en la zona real es positivo. O sea, que el radio de R sub 2 es positivo. ¿Te das cuenta? Había bastantes dudas por respecto a eso, ¿no? Algunos, algunos me preguntaban, ¿no? Profesor, ¿pero cuándo considero el radio positivo y el radio negativo? O el radio negativo o el radio positivo se hacían bolas. Ya te lo dije, entonces. Tú ya vas a saber, entonces. De ahora en adelante. Todo radio que está limitando y se encuentra en la zona virtual es negativo. Y si el radio que está limitando está en la zona real es positivo. Nada más. Es lo único que tú tienes que plantearte. No tienes que hacerte ningún otro problema. Y de acuerdo al valor de esos radios te dará un foco que podría ser un foco virtual o un foco real. O sea, un foco positivo o un foco negativo. Claro. Entonces la ecuación del fabricante de lentes es una ecuación muy importante porque me relaciona obviamente los radios. Pero no solamente los radios sino también la ecuación del fabricante de lentes dice que es muy importante conocer el índice de refracción de la lente ya sea una lente convergente o divergente. Y además es necesario conocer el índice de refracción del medio que lo rodea. Claro que sí. Recuerda que si se trata del aire su índice de refracción ¿cuánto vendría a ser? Uno. Simplemente uno. Muy bien. Entonces inmediatamente acá estipulamos la ecuación del fabricante de lentes. Tenemos la inversa de la distancia focal ojo la inversa de la distancia focal será igual a quién profesor haya acá te voy a colocar algo te voy a colocar el índice de refracción de la lente menos el índice de refracción del medio sobre el índice de refracción del medio y esto ojo multiplicado ¿por quién? Por la inversa ojo la inversa de los radios pero ojo restados tienes que restarlos ¿ya? hay que tener bastante cuidado con eso entonces así es como vas a obtener tú la distancia focal de cualquier lente a partir de la ecuación del fabricante de lentes tal y como lo estás viendo entonces vamos a ver un par de problemas muy interesantes como para poder resolver un problema que sería el problema número 1 y tenemos el problema número 2 claro vamos a hablar de resolución entonces a cada uno de ellos de manera adecuada como para que me puedas comprender ¿está bien? a ver a ver entonces algo que totalmente es sencillo mira mira observa que es lo que me dice en el problema número 1 dice una lente biconvexa de vidrio de índice de refracción 1,5 tiene radio de curvatura 10 y 15 centímetros si la lente se encuentra en el aire determinar la distancia focal de la lente ah ya vamos a calcular entonces la distancia focal de la lente tomando en cuenta que la lente se encuentra en el aire y si está en el aire tú sabes que el índice de refracción del medio ¿cuánto es? 1 claro que sí a ver a ver entonces más o menos voy a dibujar mi lente biconvexa tal y como me dicen profe ¿cómo es eso de una lente biconvexa? míralo obsérvalo y te vas a dar cuenta inmediatamente cómo es una lente biconvexa es una lente convergente simplemente pero pero ojo tiene estos límites observalo entonces esta sería mi lente biconvexa tal y como la observo claro que sí ya pero un pequeño detalle un pequeño detalle los centros de curvatura profesor allá el centro de curvatura que da origen a esto pero primero recuerda las zonas acá voy a colocar mi objeto entonces esta es la zona virtual acá voy a bueno va a estar el otro lado que sería la zona real claro siempre es así muy bien entonces esta es la primera parte de la lente la parte frontal de la lente entonces a eso le dará forma el primer radio al cual le llamaré R sub 1 profe pero R sub 1 ¿cuánto vale? acá te lo dan de dato mira ¿te das cuenta? 10 centímetros ah ya o sea quiere decir entonces que R sub 1 sin duda alguna será igual a cuánto? ¿a cuánto será igual? a 10 centímetros claro que sí totalmente positivazo ¿saben por qué? porque está en la zona real por eso simplemente ¿ya? entonces no quiero que tengas problemas simplemente tú vas a decir R sub 1 es recontra positivazo ¿por qué profesor? porque se encuentra en la zona real y ahora y ahora el siguiente que sería R sub 2 claro que sí es este de acá profesor este de acá es R sub 2 entonces ya lo reconociste y tú vas a decir R sub 2 vendría a ser este segundo radio pero ojo al piojo mira 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 ve este de acá este R sub 2 está en la zona virtual y si está en la zona virtual todo lo que está ahí es negativo o sea que R sub 2 vale menos 15 centímetros mucho cuidado con eso por eso te estaba diciendo mucho cuidado con eso muy bien ahora sí ahora sí entonces determinar la distancia focal pero me dicen que el índice de la lente ojo es 1,5 el índice de refracción del vidrio hay un profesor o sea el índice de refracción vale 1,5 pero como se encuentra en el aire como se encuentra en el aire eso quiere decir ¿saben qué quiere decir eso? quiere decir que el índice de refracción del medio que lo rodea es igual a 1 por supuesto pues no lo olvides por favor es igual a 1 entonces así es como nosotros vamos a trabajar caballero así es como nosotros vamos a hacer muy bien entonces vas a fabricar tu lentecito muy fácil y muy sencillo ¿cómo profesor? acá está la ecuación ¿te das cuenta? entonces observa la inversa de la distancia focal ojo la inversa de la distancia focal es igual a ¿qué profe? índice de la lente menos índice del medio sobre índice del medio por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 muy bien entonces miremos mira lo que vamos a decir la inversa de la distancia focal es igual a el primer índice sería 1,5 menos ¿cuánto profe? menos el índice del medio que es 1 sobre 1 por 1 sobre el radio 1 pero el radio 1 vale 10 hay 1 sobre 10 centímetros menos 1 sobre R2 pero R2 vale menos 15 hay menos 15 claro que sí ah ya perfecto entonces mira lo que vamos a hacer acá la inversa de la distancia focal es igual a 1,5 menos 1 ¿saben cuándo es eso? eso vale 0,5 muy bien entre 1 bueno lo mismo no hay problema acá sería 1 sobre 10 menos por menos más 1 sobre 15 claro que sí a ver a ver a ver acá bastante cuidado con esto bastante cuidado 0,5 transformándolo sería 5 dividido entre ¿sabes cuánto? entre 10 ¿por qué profe? porque tiene una cifra decimal por eso acá lo vas a multiplicar en aspa sería este por este y este por este ¿está bien? y lo vas a dividir entre el producto o si tú deseas algo más sencillo saca de su mínimo que sería 30 claro mínimo entonces sería 30 30 entre 10 3 por 1 3 más 30 entre 15 2 por 1 2 muy bien así de simple ¿te das cuenta? totalmente sencillísimo ahora sí ahora sí creo que ya este problema se acabó creo si hace tiempo diremos entonces acá mira mira observa quinta 1 quinta 2 o sea 1 medio por ojo acá tengo 3 más 2 5 sobre 30 ah ya profesor ¿cómo hacemos ahí? ah ya sáquale su quinta 1 su quinta 6 y sería ¿sabes cuánto? mira mira 1 por 1 1 sobre 2 por 6 12 muy bien o sea eso quiere decir ¿sabes qué cosa? quiere decir mira mira si yo invierto F invierto 12 o sea que la distancia focal en ese problemita valdría 12 centímetros nada más que eso por si acaso ah muy bien interesante el problemita ¿no? claro que sí es muy interesante ese problemita entonces ya hemos visto nosotros cómo hemos calculado la distancia focal obviamente a partir de la ecuación del fabricante de lentes entonces tú ya sabes cómo elegir los signos bueno reemplazar la fórmula es muy fácil solamente el único criterio estaría en repartir los signos claro si los signos pueden ser positivos o negativos entonces tienes que tener bastante cuidado con eso para ver si de repente en la ecuación te va a salir negativa o si te va a salir positiva por eso que hay que tener bastante cuidado con eso de material sintético de índice de refracción 1,5 tiene un radio de curvatura de 40 centímetros y es sumergido en un líquido transparente de índice de refracción igual a 2 determine el valor de f ya nos están pidiendo calcular el valor de f que es la distancia focal bueno vamos a darle entonces ese valor de acuerdo a la ecuación del fabricante de lentes pero para ello primero lo que vamos a hacer es graficar nuestra lente plano convexa a ver más o menos una lente plano convexa es así a ver como para que lo puedas observar a ver a ver esa sería bueno la lente plano convexa es curva por un lado por si acaso o sea por esta parte por esta parte que estamos viendo vamos a graficarla así de esta manera a ver a ver a ver por acá más o menos ahí está y por la otra parte obviamente es su plan claro o sea de tal manera que los rayos que pasan por acá son recartados y van a converger en un determinado punto como esto de acá como ya lo hemos visto en lo que es la clase de lentes la clasificación de los lentes no lentes convergentes lentes divergentes y ahí te mencioné acerca de los lentes biconvexa plano convexa y de menisco convergente recuerda eso a ver a ver entonces en esta parte tal y como lo puedes observar el radio R1 y el radio R2 bueno en primer lugar el radio R1 sería el que dé forma a esto o sea sería entonces un radio que venga más o menos desde por acá será pero hay un pequeño detalle ¿no? o sea se supone que esto acá no es una curva es una recta es una longitud plana entonces para que sea una longitud plana y no curva es porque la esfera que ha formado esto es una esfera enorme pues ¿no? o sea estamos hablando de una esfera con un radio pero totalmente grande inmenso ¿para qué? para que obviamente esta superficie que está se aproxime a un plano o sea quiere decir entonces que el radio R1 es infinito porque es un radio totalmente enorme no lo olvides entonces por ser caso quiero que no lo olvides cada vez que tú trabajes con superficies planas como la que estás observando entonces tú verás de que el radio será infinito ¿ya? por si acaso muy bien ese fue el primer punto el segundo punto que estamos detallando acá sería el segundo radio bueno el radio R2 pero un pequeño detalle tú ya sabes que esta es la zona virtual porque es donde se coloca el objeto y esta es la zona real o sea profe ¿qué quiere decir con eso? que el radio R2 está en la zona virtual mira la que limita la parte final de la lente está en la zona virtual quiere decir que es negativo profe ¿cuánto vale ese radio R2? aquí está ¿te das cuenta? totalmente sencillísimo o sea es negativo sería entonces menos 240 centímetros muy bien muy bien muy bien ya estamos por ahí ya estamos viendo muy sencillo y muy fácil entonces ¿qué es lo que no dice el profesor? ah ya también va a depender del índice de refracción ¿no? dice el material sintético con un índice de refracción de 1,5 o sea el índice de refracción del material sintético es de 1,5 ah ya voy a poner entonces índice de refracción 1,5 pero mira está sumergido en un líquido transparente de índice de refracción 2 el índice de refracción de la sustancia que está alrededor de la lente es 2 ¿qué quiere decir con eso? lo voy a explicar un poquito mejor ¿sabes por qué te dije eso? lo que pasa es que si el índice si el índice ojo es mayor que el índice de refracción de la lente eso indica de que la distancia focal será negativa o sea que las imágenes que vamos a ver serán imágenes como si fueran lentes divergentes ¿no? a ver te lo voy a demostrar matemáticamente porque parece que así esencialmente no me comprende ¿ya? matemáticamente se entiende mucho mejor yo sé eso a ver a ver entonces por acá te voy a colocar lo que vendría a ser el índice de refracción del medio que según el problema dice que es un líquido transparente de índice de refracción entonces ahí está y aplicaremos lo que se llamaría la ecuación del fabricante de lentes tal y como lo ves o sea la inversa ojo de la distancia focal es igual a la diferencia del índice de refracción de la lente menos el del medio sobre el índice de refracción del medio esto multiplicado por la inversa del primer radio menos la inversa del segundo radio claro que sí ecuación del fabricante de lentes tal y como lo ves muy bien muy bien profesor ¿cómo es eso? a ver, a ver, a ver mira 1 entre R1 pero R1 dice que es infinito es un radio muy grande o sea 1 entre infinito sería Serapio ¿te das cuenta? ah ya muy bien entonces sería 1 entre la distancia focal la inversa de ello sería el índice de refracción del medio bueno el 2 de la lente es 1,5 entonces lo reemplazo la lente 1,5 voy a poner acá 1,5 menos el del medio que es 2 sobre el índice del medio que sigue siendo 2 muy bien y esto bueno voy a poner acá menos 1 sobre el radio 2 que vale menos 40 algo muy interesante esa parte a ver, a ver veamos acá entonces mira esta parte sería 1,5 menos 2 sale menos 0,5 sobre 2 y esto multiplicado por menos por menos más se hace positivaza 1 sobre 40 muy bien muy bien perfecto ahora sí lo que voy a hacer es este multiplicar estas dos partes y esto lo voy a pasar a una fracción ¿qué te parece? claro entonces yo diré esto no, si no mira algo más sencillo lo volteamos volteamos la distancia focal para verlo más fácil volteamos esto pero ojo a la hora de voltear te dirías tú 2 por 40 y eso sería 80 ¿está bien? sobre sobre menos 0,5 por 1 menos 0,5 ¿qué te parece? ¿cómo es eso profesor? que la distancia focal sería igual a 80 entre 0,5 ¿cómo es? allá sería 160 centímetros pero ojito más entre menos menos muy bien esa sería la rp por si acaso esa sería la respuesta tal y como lo estás observando ahí muy bien entonces la clara del profesor ¿cuál sería? claro la e de enanito esa sería la clara muy bien entonces ya ha visto la aplicación de la ecuación del fabricante a una ley de plano convexa ¿no? porque ya habíamos hecho a una biconvexa también puedes hacerlo tú a una plano cóncava a una bicóncava puedes hacerlo a una menisco convergente o menisco divergente ¿no? solamente guíate en lo que ya te había dicho a ver te vuelvo a decir por si acaso si el radio parte de la zona virtual es negativo si el radio parte de la zona real es positivo por si acaso recuerda que siempre se comienza por esta parte que es la parte frontal porque acá se coloca el objeto pues y lo que está detrás de esto sería el segundo radio donde se va a dar forma hay que tener bastante cuidado a la hora de aplicar esta ecuación espero que te haya servido bastante este video y siga practicando por favor siga estudiando por favor y ya sabes no te olvides de visitar siempre esta página y ver todos los videos que son muy interesantes por si acaso no te olvides no te olvides no te olvides de ver